¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para no olvidarte otra vez Escribiré dos mil canciones Para cantarte los errores que no puedo cometer Y aunque tú no me quieras ver Te buscaré siempre a escondidas Para no sentir las heridas que dejaste al no volver Que dejaste al no volver Tener que decirte que no fue tu culpa Debo confesar que es lo que más me asusta Y Dios, hoy quiero decirte la verdad Voy a enamorarme de lo que dejaste No puedo aceptar que tú ya me olvidaste Y yo solo quiero tenerte una vez más Y dime lo que me has hecho Ya no logro olvidarte Se me pasan las noches sin que pueda descifrarte Ya no quiero tu llanto Solo quiero que entiendas Yo te invitaré a mi duelo Y rogaré que te arrepientas Ay, por favor, que se arrepienta Para no olvidarte otra vez Escribiré dos mil canciones Para cantarte los errores que no puedo cometer Aunque tú no me quieras ver Te buscaré siempre a escondidas Para no sentir las heridas que dejaste al no volver Lo 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 que dejaste al no volver Se pase, se pasa el tiempo Saber a mi sufrimiento Te canto para hacerte saber Lo que dejaste al no volver Lo que dejaste al no volver Y así a lo que sea la suerte No estaré feliz por verte Me canto para hacerte saber Lo que dejaste al no volver Y para no olvidarte otra vez Te escribiré dos mil canciones Para cantarte los errores que no puedo cometer Aunque tú no me quieras ver Te buscaré siempre a escondidas Para no sentir las heridas que dejaste al no volver Lo 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 que dejaste al no volver